Estamos en la vereda La Fila, en Icononso, Tolima, en el espacio territorial Antonio Nariño, donde más o menos viven unos 300 excombatientes de las FARC y uno de los proyectos productivos que tienen estos hombres y mujeres es hacer la cerveza La Roja. Aquí, atrás mío, queda la planta donde están haciendo esta cerveza. Y la historia de cómo lo han hecho y de quiénes son los que están detrás de este producto, este fin de semana se los tenemos en Los Informantes.